¡Ahora! Minuto o agata. Minuto o agata. Alta un minuto. Ahí sigue. El campeón de Ocina, este gran atleta de Ocina. 20 segundos. Vea, Juan Carlos López. Últimos coletazos. Últimos tirones. ¡Opa, beca! A tope ahí. Ha hecho una gran labor. Una prueba sensacional Juan Carlos López. Con esta mole de 700 kilos. ¡Gracias! ¡Gracias! La marca de Juan Carlos, 2 plazas, medio y 4.30.